Estoy esperando mi camión en la terminal del aire Estoy esperando mi camión en la terminal del aire Quiero que me lleve lejos, y a la chingada de aquí No he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me concedo en la niña sobre las pasas del alcohol Yo lo atroqué como el rey todo el jorrito Mi león y león y todo mi amor sin embargo Ella me vamos no Estoy esperando mi camión en la terminal del aire Yo la traté como la regla de todo Lo mejor no le he dado mi dinero Le ha dicho no me amo el cine malo Allá abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal y la de hoy Estoy esperando mi camión en la terminal y la de hoy Estoy esperando mi camión en la terminal y la de hoy Quiero que me lleve muy lejos hacia donde Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos, aquí Da, 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 da Yes! Yes! Tienes Tienes Tienes